Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino. On Air, Christian Music Hits. Como esperas que hayas seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. O ¡Incomparable! Eres increíble. Todopoderoso, grande. Eres increíble. Venciste las tinieblas. Cristo exaltado está You are mighty, never-ending You are holy, You are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful, You are so amazing God, You are almighty, stronger You are so amazing Darkness, You defeated Jesus You are so amazing God, You are almighty, stronger You are so amazing The darkness, You defeated Jesus We lift You high Oh-oh-oh, oh-oh-oh Increíble, invencible Mi Dios, solo Tú, solo Tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo Tú, solo Tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo Tú, solo Tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo Tú, solo Tú Solo Tú, solo Tú Eres increíble, todo poderoso, grande Eres increíble So grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás Dios, somos tú, somos tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, somos tú, somos tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, somos tú, somos tú A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Y en libre animal, todo el trago a Ti Me rido a Tus pies, Señor No hay lugar más alto, más grande que estar a Tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a Tus pies Que estar a Tus pies Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien quiere darme la bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar al Rey Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien le adorar al Rey Alguien le adora saltar Amigos, uno, dos y tres Alguien le adora saltar Alguien está alegre Esta noche queremos honrar A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? ¡Vamos! Alguien puede gritar Cuando le canto La tierra se estremece Los muros caerán Cuando le adoro Se rompen las cadenas Los muros caerán ¡Vamos! Los muros caerán Los muros caerán Sonar mi cántico Los muros caerán 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 Al sonar mi cántico Los muros caerán Al sonar mi cántico Caerán Si los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de júbilo Caerán Los muros caerán Los muros caerán Hoy vamos a declararlo Caen los muros Saltando, saltando, los muros caerán Gritando, gritando, los muros caerán Saltando, saltando, los muros caerán Gritando, gritando, los muros caerán Los muros caerán, al sonar mi cántico Caerán, los muros caerán Los muros caerán, con gritos de jubilón Caerán Con un grito de alegría ¡Aleluya! Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte del Señor Celebraremos su poder ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Tu Majestad Soy feliz Él vive en mí Soy feliz en Cristo Me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo Él vive en mí, Él vive en mí, no vuelvo atrás Soltando, 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 soltando Dostando, soltando, 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 soltando... Gracias Por tus llagas yo soy sano Por tu sangre yo soy limpio Dios Eres mi sanador De las cenizas me levantaste De tinieblas me rescataste Dios Eres mi sanador Por tu muerte tengo vida Moraré contigo para siempre Eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi victoria está en ti De las cenizas me levantaste De tinieblas me rescataste Dios Eres mi sanador Por tu muerte tengo vida Moraré contigo para siempre Eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi victoria está en ti Eres mi sanador Eres mi sanador Eres mi redentor Ganaste tú por mí Seguro estoy en ti Eres mi sanador Eres mi sanador Y con Dios Mi confianza está solo en ti 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 Solo en ti eres mi sanador, mi libertador Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti Eres mi sanador, eres mi redentor Ganaste en tu por mí, seguro estoy en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Solo en ti mi sanador Mi confianza está solo en ti 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 Mmm... Encuentro sanidad Encuentro libertad En tu presencia Encuentro el perdón Encuentro salvación En tu presencia Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 Encuentro sanidad Encuentro libertad En tu presencia Encuentro en tu presencia Encuentro hoy perdón Encuentro salvación En tu presencia Encuentro en tu presencia Encuentro en tu presencia Encuentro en tu presencia Amamos tu presencia, oh Dios Y correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 Solo tu presencia, oh Dios Amamos 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 tu presencia, Señor Hoy te adoramos, hoy te cantamos A una voz decimos, Santo, Santo Dios Hoy nos unimos y nos rendimos Que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres Santo Tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo tú Como en el cielo Como en el cielo Hoy te adoramos Hoy te cantamos Hoy te cantamos A una voz decimos, Santo, Santo Dios Hoy nos unimos y nos rendimos Que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres Santo Tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a ti Ven, desciende y reina solo tú Como en el cielo Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra Como en la tierra Como en la tierra Como en el cielo Ven, desciende y reina solo tú Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Nos rendimos ante ti Tu voluntad Haremos en la tierra Como en la tierra Como en la tierra Como en el cielo Ven, desciende y reina solo tú Como en el cielo Como en el cielo Ya, 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 ya Como en el cielo Como en el cielo Espíritu Santo Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo Bienvenido a este lugar Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Espíritu Santo Damos gloria Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Espíritu Santo Y Jesucristo Bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu Santo Llega este lugar con tu gloria Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Del cielo bajaste Por mí te entregaste En el precio tú pagaste Tomaste mi lugar Mi dolor quitaste Mi enfermedad sanaste Mis culpas tú borraste Al morir en esa cruz Y molado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy Pronto volverás Exaltado estás color de Dios Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Marco Barrientos Involado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey Vencedor Alfa y Omega El gran yo soy Pronto volverás Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la obra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria Digno de toda la obra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la obra Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Exaltado estás Exaltado estás Coronado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la obra Cristo Jesús Cristo Jesús Oh 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 No, 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 no No, 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 no Lo imposible Grandes prodigios Haremos en Dios Haremos en Dios Su brazo fuerte sobre mí Su fiesta se desalta aquí En Dios Haremos Proezas Proezas Solo en Dios Haremos Proezas Proezas En su nombre Algo grande Algo digno Haremos en Dios Haremos en Dios Lo imposible Grandes prodigios Haremos en Dios Haremos en Dios Su brazo fuerte sobre mí Su diestra se exalta aquí En Dios haremos proezas, proezas Solo en Dios haremos proezas, proezas Todo es posible, tú lo prometiste Te vi y yo era, fuerte ahora soy Las aguas no me ahogarán, el fuego no me quemará Proezas lo haré En Dios haremos proezas, proezas Solo en Dios haremos proezas, proezas En su nombre En su nombre Vamos, grita